¿Qué sos? Pescador Cubiertos y ollas puedo traer de los dos mis viejos ¿Quién anda? A ver, a ver, hay que hablar con Luis, genial ¿Usted conoce alguno? Mañana a las seis Así que habilitamos mañana o habilitarme No sé si entienden o no ¿Algo más? Salir Los amigos son los que son fieles siempre ¿Sí? Yo lo único que sé de pesca es que el pez por la boca muere No tienen ni la menor idea de lo que les podría haber pasado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Chao, santo Largala Largala No te hagas matar al pedo El mar es así Parece da mucho, parece da poco Darío Grandinetti Despacito, despacito, larga Pescador Pescador El policía que te va a sorprender Dejate atrapar El policía que te va a sorprender El policía que te va a sorprender Especial